Hay un examen de ADN que ya está en camino, un resultado, un resultado. ¿Te gustó? Claro, así como miraba a una chica, así, para buscar amistad, como había cambiado de otro fe a otro fe. Yo digo, ¿te gustaba como mujer? Claro. ¿Y te gustó? Y de pronto salieron. ¿Y qué sucedió? Estuviste con ella los cuatro meses porque ella me dice que tuvo una relación contigo. Hemos estado así por comunicación, no hace por redes. A ver, Yajaira lo que dice es que tuvo contigo una relación de enamorados, una relación de cuatro meses. ¿Estuviste con Yajaira cuatro meses? Mira, prácticamente nosotros, hasta por redes, a veces nos comunicaba o no nos comunicaba, pero no era así. No, pero ¿estuviste con ella o no estuviste con ella? Prácticamente no. ¿Cómo que prácticamente no? ¿Sí o no? ¿Él me prometió tener hijo? ¿Me prometió? No. ¿Dijiste no? No mientas, me lo dijiste. No, no, no. Yo quiero contigo tener un hijo. ¿Así me lo dijiste o no? No, no mientas, Rubén. Así me lo dijiste. No, así me lo has dicho. Como dos veces me lo has dicho que tú, que eres el nuevo hijo conmigo. No mientas. ¿Por qué no eres así y tan malo y hablas que tú me dijiste así? No, Yajaira. No mientas, Rubén. No mientas. Yo en ningún momento te he dicho eso. En ningún momento te he dicho eso. No mientas. Eso me lo has dicho. No, en ningún momento yo te he dicho eso. Otra cosa es que solamente, mira, por redes, una sola vez nos encontramos. Nos encontramos como tres veces. Dos veces nos hemos encontrado en Puente Nuevo. No mientas, Rubén. No mientas. En Puente Nuevo, nada más. Y eso también, yo vine mareado, vine picado. Bueno, pero fuiste, ¿no? Sí, nos encontramos ahí también y a su cuenta, ella me llamó y decían que la habían robado. Ya, ¿y tú fuiste a qué? A salvarla. Claro, ella me dijo que nos encontramos en Puente Nuevo. ¿Ya? Quería que yo la llevara a mi casa. No mientas, yo no quise que tú me llevaras a tu casa. No, 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 Rubén, yo no te dije eso. No mientas. ¿Cuándo te he dicho que yo quiero ir a tu casa? ¿Cuándo? No mientas. ¿Y qué pasó el día de los enamorados entonces? Estaba conectado con buzos. Un ratito, Rubén, porque tú me dices que el día de los enamorados estuvieron juntos. Sí. ¿Es cierto? No, no, no. No me acuerdo. El día de los enamorados se han salido. Él dice que yo he sido un simple, este, ¿cómo decir yo? Podría decir este... ¿Choca y fuga? Ah, claro. Y tú has estado así conmigo. ¿Por qué el día 14? ¿Por qué saliste conmigo? ¿14? No, no hemos salido. No mientas, Rubén. No mientas. Ya, ¿y dónde fueron el día 14 de febrero? Porque es un día supuestamente del amor, de la amistad. ¿A dónde fueron? Eh, eh, bueno, él estaba mareado. Ha sido como tres veces que nos hemos visto. No, 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 para nada. No mientas. Cuando ustedes, a ver, quiero entender algo. Cuando ustedes hablan, para que ustedes también entiendan, ¿no? Cuando ustedes hablan, han sido tres veces las que nos hemos visto. ¿Te refieres que han sido tres veces las que se han acostado? ¿A eso te refieres? Sí, tres veces. Ha sido una sola vez, no. No, tres veces. Tú dices que una sola vez. Y ella dice tres veces y tú dices una sola vez. Una sola vez, no. Ya, y entonces te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que la niña de tres años, porque al final, más allá de cuántas veces estuvieron juntos, o si estuviste cuatro meses con él, o si él dice que en realidad no significaste nada en su vida, que es lo que estoy entendiendo y lo que ustedes también están entendiendo, me imagino. Bien. Más allá de eso, hay una niña de tres años que lleva tus apellidos. ¿Esa niña es hija tuya? ¿Tú sientes que es tu hija? ¿La conoces? No, no, no. Mira, no lo conozco. ¿No la conoces? No la conozco a tu hija. Y encima, duro. ¿Tú sabías de la existencia de este hombre de Omar? Mira, yo prácticamente cuando ella estaba, ella me contaba diciendo que estaba con un tal, bueno, no sé si sabe ser un mecánico, pero... Eso ha sido antes. Antes que yo te conociera a ti. Antes. Dime algo, dime algo, Yajaira. Quiero saber algo. ¿Tú alguna vez le has dicho a Rubén que tú dudas de la paternidad? No, nunca. ¿Él recién se está enterando? Sí, recién. Entonces, ¿ella siempre te dijo que tú eras el padre de su hija? Sí, haz cuenta, siempre me... Haz cuenta, a los tres meses me dije que estaba embarazada. ¿Y cuando te dice, estoy embarazada? Yo me sorprendí. Yo te dije, a un mes nomás, te lo dije. No, a los tres meses me dijiste. 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 No, a los tres meses me dijiste. A ver, a ver, a ver, a ver. La pregunta que te quiero hacer es, ¿tú has visto en estos tres años alguna vez a la niña? No, 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 para nada. ¿Nunca la has visto y nunca te ha dado curiosidad? Pero yo creo que ellos paraban, o sí, paraban en provincia, paraban en lío, paraban en provincia. No, pues, pero a ver, a ver, a ver, hablemos claro. A ver, si a mí me dicen, yo te pregunto a ti, que eres hombre, que me estás viendo en este momento, si alguien, así te hayas acostado una sola vez, porque ojo, si te acostaste una sola vez, igual existe la posibilidad de que tú puedas dejar embarazada a una mujer. Tú ya estás grande y tú ya sabes. Entonces, si a mí me dicen, o a ti te dicen que eres hombre, que hay una niña que puede ser tu hija, por lo menos, digo yo, trato de buscar a la niña para ver si siento algo, si se parece a mí, no sé, aunque sea por curiosidad, donde sea, uno la va a buscar. Y tú nunca la has buscado. No, 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 no. Desculpa, Andrea, yo le llamaba. Que ingrese Erlinda, que Erlinda es la pareja de Rubén, ¿verdad? Sí. Que ingrese Erlinda. Hola, Erlinda, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. En una sola vez una mujer no queda embarazada. No, sí, claro, yo conozco muchas veces. Pocas veces. No, pero sí se da. Sí se da, claro. Y aunque no lo creas, es bien frecuente. Ya, pero como él dice que él es el papá de su hija, yo no creo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tengo amigos en común que me rectifican y me vuelven a decir una y mil veces que ella andaba con un tal lobo. Su hermano mismo me lo confirmó. Mi amigo, otro que tengo también que baila. Y es un amigo en común. Me manda los audios, lo que ella habla. ¿Quién es ese amigo? A ver, ¿qué te dice? Con varios músicos andas. Andaba. Andaba. Bueno, tú eres andaba. Andaba, pero, Martín, dígame, ¿cuál es de ese que yo andaba? Dime. ¿En ese tiempo? O sea, espera, tú no tienes que meterte acá. El problema es él y yo. ¿Sabes, mamita? Acá yo me meto porque eres mi pareja. Está bien, yo tanteo pareja, pero mi pareja no se mete. Ya, cosa de él si no se mete. No te ama, no te quiere, no sé. Sí, también que no me ama, no me quiere. Pero el problema es entre él y yo. El problema de él es su problema. El problema de él es su problema.